Hay un nuevo bicampeón en el fútbol mexicano. Las Águilas del América derrotaron un gol contra cero a la máquina celeste del Cruz Azul. Para muchos con polémica, para muchos con la esencia americanista, para muchos con un penal inexistente. La polémica ahí queda. Lo que es una realidad es que el América no jugó su mejor liguilla. Lo que es una realidad es que el América no apareció como se esperaba en la gran final del fútbol mexicano. Lo que sí es una realidad es que el América gana otro título más. El número 15 en su historia consolidándose como el máximo ganador de Copa y sobre todo de Liga con 15 campeonatos. Estamos dejando atrás al Guadalajara con tres títulos de diferencia. Esto es Enlace Deportivo. Y saludo con mucho gusto a Ernesto Redondo, Poncho Insunza. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, Sabisay. Buenas noches para Poncho Insunza. Me da gusto, me da gusto que hayas iniciado distinto. Bien, por esa 15 me uno a los aplausos. Poncho, bien, qué bueno. Felicidades, tiene la 15. Pero de qué manera, ¿eh? De qué manera, no sé. Me haría vergüenza, me haría vergüenza de esa manera ganarla. Porque sin tener una opción, una sola clara opción, pues el América es bicampeón del fútbol mexicano. Vergüenza me da el fútbol mexicano en este punto. Buenas noches. Bravo, bravo, Sabisay. Buenas noches, un placer saludarte. Igualmente, Netillo. Yo, efectivamente, ¿no? Asco me daría a mí irle un equipo ratero en el fútbol mexicano. Bueno, que además de que no generó mucho, es decir, sí, en la ida sí, en la vuelta no. Y como siempre, como dice Abisayid en la entrada al programa, con la esencia americanista, con el robo y ayudas arbitrales, consigue lo que quiere conseguir. Ya sabemos de dónde sale el sueldo de los árbitros. Y aquí lo decimos y no nos hacemos los que no sabemos. Quiero corregir nada más lo que dije con la esencia del antiamericanismo, que siempre le va a buscar, siempre le va a buscar el antiamérica, el errorcito o la falla, que ya estaremos platicando. ¿Qué error? No, no, para ti. Es que para ti, para ti es error. Desde que Guadalajara no aparece, para ti es error. Yo siento un poquito más objetivo a Ernesto Redondo y sus aplausos un poquito más sinceros que los tuyos. Que te sigue doliendo, fíjate que no está el Guadalajara, pero bueno, polémica siempre va a haber cuando el equipo más grande, no solamente de México, de todo el área de CONCACAF, gane un título, gane un campeonato y más, cuando lo ganó sobre el conjunto de la máquina celeste del Cruz Azul. Lo ganó como pudo y como se presentaron las cosas y al final para mí es un merecido campeón y un merecido ganador del partido de vuelta. Ahora, ¿por qué lo comento de esta manera? Que tú podrás decir que los sueldos de los árbitros te consta, quisiera ver un recibo de honorario de los árbitros, saber de dónde salen, porque hablas con tal seguridad que... No seas inocente tú, no seas inocente tú y vamos metiendo al tema deportivo. El América es cierto y lo comentaba, es cierto y lo comentaba. El América, sobre todo en la vuelta, porque la ida Ernesto Redondo lo comentaba y yo compartía con él, que lo pudo liquidar en la ida y no cedió, no lo pudo concretar. Y en la vuelta, que tampoco fue avasallante el Cruz Azul, ¿tuvo las suyas? Sí, claro que las tuvo. Cruz Azul tuvo las suyas para ser campeón, pero ¿sabes cuál es la diferencia, Poncho? Que hablas mucho del arbitraje y hablas de un robo que yo no vi por ningún lado. Critiquen a Cruz Azul, que tuvo las suyas y ninguna pudo meter a la portería de Luis Ángel Malagón. Bueno, bueno, es que vamos por pasos, ¿no? Vamos por pasos. Yo creo que si nos metemos al tema deportivo, yo creo que hay dos elementos que fueron claves en la victoria del conjunto del América. Uno se llama Luis Ángel Malagón y es el más importante. El otro se llama el Gato Ortiz, que lo vamos a dejar para el rato, lo comentamos. Pero me parece que Luis Ángel Malagón se gradúa. La temporada pasada había sido una excelente temporada para Luis Ángel Malagón, primera como titular con un equipo grande, en un equipo top de la Liga MX, con alta presión. Fue campeón y ya decíamos, parece que puede empezar una nueva temporada de un buen portero de México. Qué bueno, pero en esta, en esta que es el que menos tenía oportunidades de ser señalado, levanta la mano y dice, el América está para cosas grandes mientras yo esté en la portería. Luis Ángel Malagón, el michoacano, que nadie hablaba de él, que nadie decía nada, que nadie pedía un peso hasta que llegó al América y levantó la mano. Ha sabido trabajar la presión con la que se vive en las Águilas de la América y yo me voy a quedar con él como el MVP de este bicampeonato. Luis Ángel Malagón le sacó a Sepúlveda, le sacó a Tuna, le sacó a Huescas y si había más, más iba a sacar porque estaba en plan grande Luis Ángel Malagón. Lo demás me parece que son circunstancias del partido que pudieron haber sido a favor de la América como en contra de Cruz Azul o viceversa. Pero qué pasó, Cruz Azul no aprovechó, la tuvo en sus manos, la copa la talló con sus manos y ellos mismos se la entregaron a la América. Sí, yo creo, yo me uno a tu comentario, sí creo que el portero de la América estuvo en gran nivel, le sacó esas jugadas que dices a estos jugadores de Cruz Azul, claras de gol o no tan claras como las quieran calificar, pero sí termina siendo el más valioso, la figura de la América, el portero, que al final de cuentas le alcanza con esos dos goles al equipo de la América para ser campeón. Defendió muy bien, eso hay que decirlo, defiende muy bien el equipo de la América porque solamente le hacen un gol y pues fue por la vía de la pena máxima, porque en jugadas en movimiento pues nunca pudo concretar absolutamente nada el Cruz Azul, pero la verdad es que pues sí, yo sí lo digo, el América llega bien a la liguilla haciendo un buen torneo en la fase regular, como dice Abisair, no fue la mejor liguilla, pero bueno, le termina alcanzando o no, con polémica o no, pero bueno, ahí está, como quiere Abisair, dice digno campeón, pues yo dudo mucho de la dignidad. Para mí es digno, porque tú hablas de robo, pero yo voy a lo mismo, pues, yo voy a lo mismo. ¿Para qué está la repetición Abisair? No, 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 es que para mí es un penal, para mí es un penal, con polémico, como tú quieras. Y para el productor también, porque le va a la América y ahí no vamos a ir. No, no, la verdad que no va por ahí, y tú por ejemplo comentabas, ah, es que Abisair va a decir que la América jugó de manera espectacular, yo no soy como tú, cuando hablo del Guadalajara, yo no soy como tú, olvídate, yo sé que la América jugó con, no con limitaciones, pero sí jugó muy por debajo del nivel que puede mostrar este equipo con tanto potencial futbolístico, como Diego Valdés, que no apareció, como Fidalgo, que no lo vi del todo bien, como el mismo Henry Martin, que hablo bien de él, pero también hay que hablar cuando Henry se equivoca o cuando no aparece. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!